Ahora vamos a hablar con Erika Mora, ella es licenciada en nutrición y ahora que ya estamos pisando marzo y marzo ahorita muchos colegios empiezan el 15 de marzo, otros empiezan el 20 de marzo y otros en abril. Así que todos los niños con su lonchera, ahora que le ponemos su lonchera porque lamentablemente no le podemos poner a todos pollos los chichos, no sería lo ideal, pero vamos a ver qué tiene que tener una lonchera y también con la creatividad cómo podemos hacer una lonchera buena, bonita y barata. Para eso conversamos con Erika Mora. Mi querida Erika, ¿cómo estás? Bien, encantada de ser aquí. Erika, ¿cómo hacemos para hacer una lonchera rica, bonita y barata? Bueno, lo principal para esto es la organización. Tenemos que organizarnos, saber qué es lo que vamos a preparar, organizarlo con nuestro niño y en familia. Si es que ya tenemos pensado qué alimentos podemos enviarles, entonces tenemos que coordinarlo con nuestro niño también, hacer las compras con anticipación y de esa manera poder ya organizar toda la lonchera de la semana y no preocuparnos a última hora de qué cosa le puedo enviar a mi niño. Ok, a ver, empecemos por los líquidos. ¿Qué recomiendas colocar en una lonchera? ¿Qué tipo de líquidos? Los líquidos son súper importantes, de hecho estamos hablando de que ahorita todavía hay bastante calor, los niños tienen que mantenerse bastante hidratados, por lo menos hay que mandarles un termo de agua. Puede ser agua, puede ser de repente alguna infusión, podría ser una limonada, una chicha, algún refresco, pero siempre recordar que tenemos que evitar las bebidas azucaradas. El consumo de bebidas azucaradas en niños está muy relacionado con los índices altos de obesidad y sobrepeso en este tipo de personas, entonces hay que tratar de por favor no mandarles bebidas azucaradas en la lonchera a los niños. Y siempre el termo que les mandemos, que sea un termo atractivo, que les guste llevar, para que pueda incentivar a que se hidrate mejor. Ok, dejamos los líquidos, ahora la proteína. ¿Qué proteína les podemos dar y de qué forma les podemos dar al niño? La proteína son alimentos que son formadores, van a ayudar a obviamente desarrollar sus músculos, sus huesos, pero además también van a ayudar a fortalecer su sistema inmune. Entonces tenemos que enviarle de todas maneras sí alimentos que contengan proteínas en la lonchera. Puede ser pollo, puede ser pescado, puede ser también huevo, puede ser queso fresco, puede ser algo con quinoa también que pueda enriquecernos a la lonchera escolar y de esta manera aseguramos que el sistema inmune, como reitero, de nuestro niño esté súper bien. Ahora que hay una moda en la juventud, y ya no en la juventud sino en la niñez joven, sobre esta tendencia a ser veganos, como tú como licenciada en nutrición, ¿qué tan importante es que el niño o la niña coma una proteína animal versus el concepto que puede tener el joven o la niña de comer solamente proteínas de origen vegetal? ¿Qué concepto tienes en ese sentido? Bueno, hoy en día hay muchísimos buenos estudios que resaltan la alimentación balanceada, ya sea con o sin fuentes de alimentos de fuente animal. Sin embargo, para poder llevar ese tipo de alimentación no es una decisión que cualquier persona puede tomar y llevarlo de manera libre, sino que debe acudir primero a hacerse consultas médicas y a un nutricionista para asegurarnos de que cubra todos los requerimientos. En el caso de los niños, estamos hablando de una población que es vulnerable, entonces lo ideal sería consultarlo primero con un profesional y definitivamente si es que llevamos una alimentación que es libre de alimentos de fuente animal debemos tener sí en cuenta que tenemos que suplementarnos de todas maneras. Ok, o sea, proteínas ya recomendó la doctora Mora, ya recomendó, tienes ahí el pollo, el pescado, la carne, el queso, la leche, el huevo, ok, y la quinoa también, ahora, ahora, la parte del hidrato de carbono, la parte que va a saciar, que va a llenar al niño, ¿qué le damos al niño? Ahí viene la parte de los alimentos energéticos, que me da la energía va a ser los carbohidratos y también las grasas buenas. En el caso de los carbohidratos podemos incluir de repente pan integral, también podría ser avena, podrían ser galletas de maíz o galletas integrales, evitar que sean galletas con relleno. Y en la parte de grasas buenas, tenemos por ejemplo, se les puede hacer un pudín de linaza, un pudín de chía, también se puede incluir aceitunas, palta, de repente frutos secos, maní, almendras, dentro de la lonchera escolar, porque aparte de darle energía a nuestro niño, estas grasas buenas van a ayudar a fortalecer y a formar mejor sus neuronas y su sistema neuronal. Perfecto. Y la fruta, ¿qué fruta recomiendas que es práctica que le podamos dar al niño? En el caso de frutas y verduras estamos incluyendo los alimentos que son reguladores, que tienen vitaminas, tienen minerales y tienen fibra. Y aquí podemos incluir, por ejemplo, las mandarinas, que son de fácil transporte y también las pueden en ese momento pelar y comer, podría ser la granadilla, puede ser manzana, plátano, puede ser pera, durazno, puede ser uvas, inclusive previamente lavadas en un tapercito. Tenemos bastantes alternativas, inclusive naranja también. En el caso de las frutas tenemos muchísima variedad, entonces hay que tratar de variarlo durante la semana y definitivamente hacer que vayan probando nuevas frutas para que vayan acostumbrándose a nuevos sabores y también a más nutrientes, definitivamente. Ok. ¿Y ahora la cantidad? La cantidad va a depender obviamente de en qué edad tenga mi niño, cuál sea su desgaste diario. Hay niños que hacen deporte, otros que de repente no. Entonces hay que tener en cuenta eso, pero hay que tener en cuenta que 10 a 15% debe ser lo que debe cubrir la lonchera en el día a día del niño. No reemplaza el desayuno, tampoco reemplaza el almuerzo, tiene que ser un complemento para poder ayudar a que esté con energía durante su jornada escolar, pero evitar que sean comidas muy abundantes, muy calóricas y que simplemente sea un aporte adicional para mantenerlos bien entretenidos también con la comida y también enfocados en los estudios. Ok. De esta recomendación, la recomendación de recomendaciones, o sea, es, ten cuidado pues en la azúcar que le haja a tu niño, o sea, no que te ocurra pues darle una gaseosa o darle ese frugos, por más que tú digas, ya que no tengo tiempo, tengo 3, 5, 4 hijos, me levanto, tengo que ir a trabajar, o sea, para eso la doctora Mora te está diciendo, orgánízate. Si te organizas a tiempo, entonces vas a poder darle a tus hijos la alimentación más correcta. No cometas el error de que por la excusa del tiempo le vas dando pues un envasado, que es pura azúcar, o menos una gaseosa, ok. Y también con eso podrías tener también una variedad de alimentos que darle para que no se canse. ¿Qué más, Erika? ¿Qué más nos quieres decir? Un punto muy importante para que la lonchera o el consumo de la lonchera sea exitoso es que lo coordinemos con nuestros niños, respetemos también sus gustos, que vayamos a hacer las compras con ellos, al supermercado o al mercado, que vayan incluyendo alimentos nuevos en su alimentación, preparar la lonchera con nuestros niños. Eso va a hacer que lo consuman con más gusto y crear en los niños una mejor relación con los alimentos y con la alimentación en general. Por otro lado, tener muy en cuenta también la manipulación de los alimentos, la higiene, tanto de los papis cuando la preparan, como de los niños cuando los vayan a consumir. Y bueno, por último, sí recalcar, evitar alimentos que son ultraprocesados en la dieta de los niños y también las bebidas energéticas o las bebidas que son rehidratantes dentro de las loncheras escolares, porque definitivamente no son necesarias ni son positivas para este tipo de pacientes. La pregunta de rigor, ¿dónde encontramos a la licenciada Erika Mora? Yo atiendo en la avenida El Pueblo 505, Clínica Montesur, me ubican también en mis redes sociales, Erika Mora, nutricionista, y yo encantada, así es que me escriben por ahí en poder orientarlos. Ok, gracias Erika. Y mientras que se suma mi siguiente invitado, el licenciado Luis Berastegui, les voy recordando de que este día viernes estoy en Piura. Atención Piura, este viernes desde muy temprano, voy a estar en el centro médico La Florida, que queda en la avenida Cushing, cuadra 2, allí en el parque infantil de Piura. Allí mi equipo médico, que va desde Lima, está desde temprano para hacerle sus análisis, sus ecografías, sus densitometrías, sus espirometrías. Está el doctor Rijón, también, que le va a hacer todos los exámenes de sangre, de lo que ustedes decidan. Y también está el doctor Zapata, para hacerle todas las ecografías que ustedes quieran.